Queridos hermanos, me da inmensa alegría poder venir a compartir con ustedes la Palabra de Dios como misionero de la Misericordia enviado por el Papa por el mundo un saludo de parte del Papa que nos dijo a los mil sacerdotes aproximadamente que nos envió por el mundo donde vayan, denle un saludo al pueblo de parte mía porque ustedes van a ir donde yo quisiera ir y no puedo ir de modo que de parte del Papa Francisco, un saludo para todos ustedes me alegra mucho poder compartir la Palabra del Señor y quisiera tocar un tema muy importante que se hace necesario hoy en Venezuela y también en el mundo vamos a tratar un tema sobre lo que es la brujería los santeros, babalados y algo que está esperando la gente en el mundo el Halloween que suena bonito pero la gente no sabe que es y vamos a ver en las Sagradas Escrituras que dice Dios sobre eso porque parece que ser santero no tiene nada de malo ser babalado ser brujo yo soy un brujo de un brujo que es brujo pero él no hace cosas malas él trabaja con la magia blanca él no hace daño con la magia blanca no con la magia negra y que tiene de malo celebrar Halloween repartirle caramelos a los niños donde está el mal vestir a mi niño de brujita de brujito donde está el mal yo no le veo maldada a eso y más bien los niños se alegran con los caramelos que bonito vamos a ver que no dice la Palabra del Señor en el día de hoy quiero comenzar vamos a leer con este micrófono este lo pueden dejar a un lado bueno vamos a comenzar con eh segunda de Corintios capítulo once versículo catorce en segunda de Corintios capítulo once versículo catorce tenemos la Biblia Reina Valera porque le vamos a predicar no solo a los católicos acérquense para acá los dos no me tengan miedo yo no lo voy a predicar uno a mi derecha y otro a mi izquierda dicen que el ladrón malo estaba en la izquierda ah chándalo hermano hermanos yo quiero que miremos lo que dice la Palabra del Señor y punto a ver a ver vamos a hablar de claro que la Biblia la Biblia es la revelación del plan divino de Dios que ni ustedes ni yo lo sabíamos que ninguno ser humano sobre la tierra sabía las cosas del cielo las cosas divinas y tuvo que Dios revelar la manifestar y dice Pablo manifestar los secretos ocultos en Dios desde antes de la creación del mundo y cuál es el querer de Dios pero se llama Palabra de Dios y ustedes decimos te alabamos Señor significa la aceptamos como Palabra de Dios y no como Palabra de Hombre y cuando la acepto como Palabra de Dios habla Señor que tu siervo y cuando la acepto como si fuera Palabra de Hombre eso eso no yo no estoy de acuerdo con eso la Biblia se equivoca yo creo que a Jesús le faltó esto Jesús lo que quiso decir fue esto le quito o le pongo juego con ella como si fuera Palabra de Hombre pero si es Palabra de Dios si es Palabra de Dios yo no le tengo que decir nada a Dios a Dios aquí le hizo falta esto o Dios aquí le puso de más no es Palabra de Dios habla Señor que tu siervo escucha yo acepto la revelación del plan salvífico de Dios de los secretos escondidos hasta entonces y revelado a través de sus apóstoles y de los profetas en la Sagrada Escritura punto he dicho caso cerrado así de sencillo ah pues lo que está en la Biblia yo lo voy a aceptar y me voy a iluminar porque según dice el Salmo 119-105 la Biblia es lámpara para nuestros pasos y una luz en el sendero nada más ni nada menos pues yo me voy a dejar iluminar por esa Palabra de Dios un santo decía San Jerónimo decía desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo que en castellano significa cuando yo conozco las escrituras conozco a Jesucristo el camino la verdad y la vida así de sencillo por eso para nosotros es tan importante la Sagrada Escritura que dice la Sagrada Escritura sobre esto de lo que viene en Halloween o de lo que sucede con los santeros que se visten de blanquito ay que lindo te lo ve vestido de blanquito y que dice la Sagrada Escritura sobre eso será bueno unos dicen que sí será malo otros dicen que no y que dice la Palabra de Dios dejémonos iluminar por ella va segunda yo le tengo el micrófono segunda de Corintio capítulo 11 versículo 14 yo le tengo el micrófono porque el amor de Cristo no ajá y no es maravilla y no es maravilla porque el mismo Satanás ay 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 bárbaro de quien está hablando no lo digas no lo digas a ver a ver qué hace Satanás hoy me traje la lupa doña lupa necesitamos poner la lupa en grande el mundo entero necesita saberlo porque el mismo repítelo porque el mismo y no es maravilla y no es maravilla porque el mismo Satanás el mismo Satanás refiere profundo qué hace Satanás se disfraza no corra no corra qué hace Satanás se disfraza ¿qué hace Satanás se disfraza qué hace la gente en Halloween pero ya va ya va ya va ya va no me empuje no me empuje que Satanás se disfraza ¿y qué se disfraza Satanás como ángel de luz y así solo Satanás se disfraza o hay gente que también se disfraza vamos a ver así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan no corra mujer no corra así que no es extraño que en el día del Halloween sus ministros sus ministros ministros de quién de Satanás se disfrazan ¿qué hacen los ministros de Satanás se disfrazan prepárense todos los ministros de Satanás en el mundo entero porque viene el momento de disfrazarse como Satanás Satanás se disfraza y los suyos también se disfraza usted ¿qué disfraza ya compró? el de bruja o el de brujo pregunto ¿saben lo que es un brujo? sacerdote de Satanás en oposición a los sacerdotes del Dios Altísimo ¿saben que es una bruja? sacerdotisa de Satanás pregunto ¿usted cristiano usted cristiana usando la razón no dejándose llevar por el mundo sería capaz de anhelar quisiera ser sacerdote de Satanás o sacerdotisa de Satanás entonces ¿por qué se va a vestir de brujo o de bruja? ¿por qué va a vestir a su hijo de brujo o de brujito o de brujita que alguien me lo explique? ¿saben lo que están haciendo? pero es que el mundo dice que eso no es malo el mismo mundo dice que ir a los brujos no es malo que ese brujo es bueno porque hace cosas buenas el mismo mundo dice que el diablo es bueno usted le pide a Satanás plata y el le da plata y usted le pide a Satanás que le cura una enfermedad y lo cura que bueno es Satanás pero Satanás todo lo hace pidiendo a cambio el alma está dispuesto a darle el alma a Satanás brujo es el que trabaja para el diablo bruja que trabaja para el diablo usted se viste de bruja o de brujo porque usted quiere trabajar para el diablo y nadie se lo ha dejado y toda la vida ha deseado servirle a Satanás pero como no se lo han dejado usted ahora quiere en un día y saben cómo se llama ese día Halloween y ese día es el día de Satanás y por cosas del destino dirían algunos entre comillas también es el día de los protestantes el día del nacimiento del protestantismo los protestantes nacieron el mismo día que se celebraba el día de Satanás a bárbaro así que los brujos y las brujas los brujitos y las brujitas ya estén preparados para que se disfracen como el diablo que se disfraza de ángel de luz sus seguidores también se disfrazan y ojo ya están dispuestos a celebrar el Halloween pero no solamente los brujos las brujas y los brujitos y brujitas sino también los protestantes porque los brujos y las brujas celebran el día de Satanás y los protestantes también celebran el día de Satanás porque son dos caras de la misma moneda y se lo voy a mostrar con la Biblia para que no digan ese cura se la fumó verde se lo voy a comprar si no está en la Biblia no me crean si no lo comprado con la Biblia no me crean a eso vine a comprobar con las sagradas escrituras que eso no es correcto pero eso es lo que el mundo de hoy celebra y por lo alto ya todo mundo está preparado lo curioso y lo que no soy capaz de entender es como al otro día del Halloween día del diablo se celebra el día de los santos de dios y eso nadie lo quiere celebrar y a lo mejor vayan a la iglesia el día de los santos para que vean que la iglesia está vacía y nadie quiere celebrarlo y los niños papá y mamá no le han dicho nada no lo han motivado porque porque algo pasa hay alegría en vestirlos como brujas y brujos servidores de satanás pero no hay alegría para vestirlos como servidores de cristo díganme díganme no pasa algo extraño usted de que lado está aquí en la trabaja por un tiempo los homosexuales trabajaban en el clóset y no salían del clóset ahora los homosexuales ya salieron del clóset y se quedaron en el clóset las brujas y los brujitos y ahora necesitamos que los que están dentro de la iglesia pero que no han salido del clóset salgan ahorita el día del halloween salgan brujos salgan del clóset salgan brujos salgan del clóset necesitamos saber quién está con cristo y quien no está o conmigo o contra mí así de sencillo dice el señor vamos a celebrar el día de satanás eso lo celebran los protestantes y los protestantes ya están preparados para celebrar el 31 de octubre día de satanás y los brujos y las brujas también los la secta satánica también cuántos niños ya tienen preparado para asesinar ese día cuántas mujeres embarazadas tienen lista para matarlas y matar a sus hijos en el vientre culto a satanás y como la mayoría de las personas en el sano juicio no sería capaz de darle culto a satanás directamente pues entonces satanás lo lleva a punta de mentira diciendo eso no es malo vamos a celebrarlo solamente no vestimos no no como no ponemos una máscara y le damos caramelo a los niños donde está el mal el mal está en que un niño se compra con caramelos y con ese caramelo el niño va creciendo y va aprendiendo a celebrar el día de satanás y no el día de los siervos de dios me entendieron o les explico de otra manera así se engañan a los niños quieren darle a los niños un caramelo no sea tan agarrado no sea tan tacaño el día de los santos no compre no le compre solo caramelo compre hamburguesa pizza helado todo lo que sea y dale a su hijo y dile hoy es el día de celebrar como llama usted porque usted es Ramón y hoy celebramos el día de San Ramón y yo como su madre o como su padre quiero que usted sea santo como San Ramón y lo voy a felicitar porque usted es un niño y saca todas las cualidades usted es un niño obediente si el niño es obediente y usted es un niño servicial si el niño es servicial si el niño es un niño piadoso y lo vamos a celebrar y te felicito vamos y nos comemos una hamburguesa ¿no cree que ese niño se anima a ser santo? claro pero nadie cosecha lo que no ha sembrado siembren a ver ustedes siembren una papa una mata de papa y que ese todo el día allí diciendo que nazca yuca que nazca yuca que nazca yuca pregunto cuando nazca la matica que van a ser yuca o papa lo que usted sembró tonto sembró yuca nace yuca sembró papa nace papa pero si usted sembró papa no le van a ser yuca que mi hijo celebre halloween y ya le tengo todo listo porque yo quiero que sea santo a Petronilo le patina coco le patina coco le patina coco si quiere que sea santo enséñale que los santos son los siervos del señor y que los siervos del señor celebran con gozo el día de los santos y que el diablo y sus ministros se como que no se se disfrazan y es el día del halloween donde se cumple esta palabra otra vez le dame el 14 y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia bárbaro el diablo y sus ministros se disfrazan ningún cristiano se disfraza incluso usted ve que en la iglesia no le dice vamos a disfrazar al niño de santo vamos a vestir al niño de santo vamos a vestirlo de san pablo san juan pablo segundo vamos a vestirlo de san peiro vamos a vestirlo de santo domingo guzmán pero no le vamos a decir vamos a a que a disfrazar lo de no porque el diablo es una cosa y el revestirse de santo incluso revestirse de cristo es otra cosa me captan la idea y luego tenemos un problema porque en ese en ese ahí se me olvida la palabra como es en ese disfraz tenemos los santeros ¿ustedes no dan cuenta que los santeros eso se pone en un disfraz de blanquito blanquito zapato blanco media blanca camisa blanca pantalón blanco porque son santos santos pero no santos como siervo del señor a ellos llaman santos aquellos que le sirven y le rinden culto a satanás los santeros y lo avalados ofrecen culto al diablo y comienzan ofreciendo en sacrificio un pollo un gato y cuando el sacrificio es más grande más grande como a nivel político tienen que ofrecer un niño de sacrificio untarse con esa sangre bañarse con esa sangre y tomar de esa sangre que me diga un santero que me diga un babalado que es mentira ese es el culto que ellos hacen pero eso no es malo no es malo hoy vamos a ver en la biblia que si es malo y que nosotros no podemos estar ofreciéndole culto a satanás lo peor es que esta gente se llama santero babalado hacen culto a satanás y luego van a la iglesia que es la misa y la gente dice ay que bonito mire como está vestido blanco además es santero eso no va en contra de nada y desgraciadamente digo desgraciadamente porque desgraciadamente no es una mala palabra desgraciado es el que ha perdido la gracia desgracia desgraciado no tiene la gracia de Dios perdió la gracia de Dios desgraciadamente en Venezuela los políticos nos metieron nos bombardearon con santero y babalado y nadie dijo nada culto a María Leónza al negro Felipe al no sé quién huayca y puro y nadie dijo nada porque el pueblo perece por ignorante y nos metieron gato por liebre y la gente no se da cuenta que pasa nunca se preguntaron por qué cayó tan tan fuerte la moneda venezolana que la han querido levantar varias veces con el bolívar fuerte y el bolívar no sé qué no han podido porque eso que fue lo que le metieron a esas monedas cuando se devaluó el dinero huayca y puro negro primero no sé qué María Leónza ofreciendo a Venezuela al diablo y el pueblo se cayó la boca por el escudo tiene que caerse la boca porque no se puede meter en política y mejor me caer la boca porque si no me cuesta la vida y no hay que arriesgarnos ahora vemos la desgracia que han pasado y nos preguntamos por qué fácil y sencillo porque dejamos de adorar a Dios y adoraron al diablo porque en vez de tener a Dios tuvieron otro Dios de la que la Biblia dice no tendrás otro Dios fuera de mí y entonces nos metieron los avalados los santeros y los brujos pregunto a los militares acaso no obligan en muchos lugares de Venezuela a los militares a bañarse con sangre de pollo de gato y de los altos rango con sangre de niños que me demientan los militares he trabajado con militares sé lo que digo he confesado a militares sé lo que digo entonces nos están metiendo o nos metieron ya ya ahorita usted ve el babalado tranquilo sin nervios usted lo ve normal algo normal y entre el culto como que le llaman ministerio de culto algo así del país ya si no está legalizado ya quieren legalizar el espiritismo y quién es el que está encargado de eso alguien que se declara espiritista brujo pues santero babalado y quién ha dicho nada mejor no callamos la boca para que no meternos en problemas para no arriesgar el pellejo y de eso estamos viviendo en eso estamos viviendo y eso va agarrando fuerza cada día más los cementerios que está pasando con los cementerios están sacando los cadáveres quienes los paleros para qué para hacer brujería para qué sacaron a Simón Bolívar de la tumba los jueces de Simón Bolívar para detectar si se murió de sida o de coronavirus así engañan a los tontos simplemente un rito satánico que se tenía que hacer y se hizo el pueblo no abre los ojos porque tiene que esto tiene que ser en secreto y nadie puede hablar y los demás libres hacen lo que le dan la gana y todos callados ¿por qué? no necesitamos darnos cuenta queridos hermanos que eso está en cada esquina un brujo en cada esquina un babalado un santero en cada esquina está eso y usted y yo debemos tener presente que eso no es correcto y se lo voy a mostrar con la Biblia Dios es el oso de eso y no está de acuerdo mire en Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 en adelante Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 en adelante Dios nos va a mostrar y nos va a decir va a llegar un momento en que sus conciudadanos o en que sus pueblos vecinos en que el lugar a donde usted va a ir sus habitantes trabajan con la brujería con el espiritismo trabaja con la hechicería trabaja con Satanás pero usted no puede contaminarse con esas malas costumbres lo van a ver en la Biblia si no están en la Biblia no me creen Deuteronomio 18 9 en adelante ustedes lo van a ver Dios dice prohibido tengan cuidado advertencia advertencia donde ustedes van a ir donde ustedes van a caminar a lo largo de la vida van a encontrarse con esas malas costumbres ustedes no caigan creo que la palabra que utiliza se llama abominación algo que Dios rechaza que no acepta por ningún motivo vamos a ver le toca a quien a usted no lo he encontrado todavía Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 9 a ver si lo tiene aquí entonces vamos a escuchar la voz del hombre 18 versículo 9 en adelante 18 capítulo 18 versículo 9 cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da estamos leyendo la Biblia protestante por eso es Jehová cuando llegues a la tierra que Dios te da llámese Caracas llámese el Táchira llámese Barina llámese Estados Unidos llámese México llámese Guatemala llámese Guatepeor donde llegues donde tengas que vivir repítalo cuando entres cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones no no con lupita no podrás hacer las abominaciones de aquellas naciones en el mundo pero sin ser del mundo y cuáles son esas abominaciones doña lupa dale seguimos no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego no haya quien sacrifica a su hijo o a su hija en Halloween saben ustedes que hay padres de familia que sacrifican a sus hijos a su hija no lo saben no saben ustedes que hay mujeres que ya a propósito han buscado quedar embarazada para estar lista para ofrecer el sacrificio a su hijo el día de Halloween no lo saben dice la Biblia eso no se debe hacer ofrecer a su hijo en sacrificio no debe hacerse y cuántas madres en el mundo lo están haciendo y cuando usted celebra Halloween se une es cómplice y se une a ese sacrificio de Satanás sigue ni quien practique adivinación miren cuando llegue esa Caracas vale que no haya ninguno de ustedes que se preste para ofrecer a su hijo en sacrificio o que se preste o que practique la adivinación adivinación porque la gente le gusta ir a los brujos porque ese brujo si es bueno no mamá me miró me dijo no usted lo tienen embrujado la vecina del lado le mandó hacer un trabajo vaya al cementerio en tal parte que allá le tiene enterrado si es que el día en que usted no estaba fue le quitó una ropa interior y ya la enterró y mire y comienza por eso a usted le duele la cabeza y usted dice uy si es verdad por eso a usted le fue mal en el trabajo es que le fumaron el tabaco y usted dice si es verdad el carro se le accidentó y usted dice uy si es verdad dice la Biblia esto es abominación a los ojos de Dios acudir a esos brujos adivinos pero ustedes y yo al no leer la Biblia y nos encontramos a un brujo adivino de repente usted se montó en una buceta en el transporte y se sentó al lado de una persona y el que está al lado es santero huevo y le dice mire mire el problema que usted tiene esa enfermedad que usted tiene esa enfermedad que tienen los huesos y como lo sabe como lo sabe si no me conoce para que vea que vea ajá y siga bueno ese problema que usted tiene necesita un despojo y usted dice aleluya este sí aquí no hay nada de malo me adivinó y que dice la Biblia que vas a llegar a un lugar donde te vas encontrar con adivinos ya está advertido por Dios y eso es una abominación eso es diabólico satánico le agarran la mano le leen la mano leen las cartas la cédula por medio de los orines ay si miren cuántas cosas mandenme una foto está bien si no pueden mandenme una foto y le adivinan todo y si se lo adivinan pero que la Biblia está escrito si se lo adivinan y cuando la Biblia dice si se lo adivina pero no vaya usted dice como me adivinó yo voy como me adivinó ahora le hago propaganda como me adivinó eso es bueno oye pero es que no ha leído la Biblia que dice que sí le adivina pero que es malo que sí le adivina pero es satánico que sí le adivina pero es una abominación dentro de los ojos de Dios no lo han leído hoy te lo leo porque si por ignorancia lo hacías ya no lo debes hacer más y que es lo que estamos viendo hoy día exactamente eso cuando alguien nos adivina algo porque es brujo santero o apalado porque es fuma tabaco porque ha hecho las cartas o por lo que sea o porque es espiritista la gente cree que es bueno y que es de Dios y ya le abre las puertas de su corazón le cuenta todo va y le hace los despojos que ojo que la mayoría de despojos son de esta manera llegó una vez una muchachita como de 15 años y me dijo padre vengo a confesarme dije sí sí vengo a confesarme es que tengo un problema y le dije bueno cuéntame el problema después yo miro a ver si es de confesión o no es de confesión bueno lo que pasa es que a mí yo me sentí como que se metió un espíritu algo así yo no sé que sentía yo y entonces mi mamá me dijo pues vamos a llevarle al brujo y el brujo llegó y me dijo le dijo a mi mamá esta niña necesita un despojo tiene que dejarme para hacerle el despojo la mamá se la dejó le hizo el despojo y cuando la niña despertó estaba violada y como decirle a la mamá y como decirle al papá fue a hablar con el cura el caso es que después llega la señora y me dice padre vengo a hablar con usted uy mire padre vengo a decirle que mire yo no lo hice por maldad sino que mire me tocó que era un brujo pero un brujo más bueno mi hija estaba sufriendo la llevé porque le hicieron despojo padre y yo estoy seguro y tengo fe en Dios que se va a curar lo único padre que yo tuve que acostarme con el brujo para que sirviera el despojo ya van dos verdad después llegó el señor el papá de la niña padre yo soy el papá de la niña que le hizo un despojo al brujo y dice sabe padre yo dije ay a usted también entre mí no entre mí no entre mí y yo dije y que a usted le dijo el despojo no a mí no me dice ningún despojo ah menos mal y yo dije uy que tal que él supiera que a su esposa le hicieron el despojo no que tal que supiera que a su hija le hicieron el despojo no la mayoría de brujos babalados santeros y esta gente trabajan de esta manera no generalizo pero si le puedo decir que la mayoría las mujeres que han ido a los brujos no me digan no me digan nada no me digan nada saquen cuenta no anotadas porque a la que no le cae muy bien no le hacen el despojo el despojo usted me entiende no el despojo será a la que necesite hacerle el despojo porque si yo a una señora ya muy mayor y a lo mejor no tiene mucha figura y no tiene un cuerpito así pues no necesita el despojo me captan la idea verdad así trabajan así trabajan estos instrumentos del diablo porque que es un brujo sacerdote de satanás y dice la biblia no repítelo como es cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprender no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones lo van a querer enseñar pero usted no aprenda eso no sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por fuego segundo ni quiere ni quien practique adivinación ni quien practique adivinación ni agorero ni agoreros ni sortílego ni sortílego ni hechicero ni hechicero o sea nada de eso de cartas nada de eso de horóscopo nada de esa tontería que que de leerle las manos o fumarle el tabaco o fumarle el tabaco eso existe de tiempos atrás pero ustedes y yo creyente no debemos hacerlo sigue ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos ni quien consulte a los muertos los espiritistas ahorita está de moda en Venezuela está de moda los espiritistas que dicen que viene el doctor José Gregorio Hernández y opera y se va el petróleo le patina el coco le patina el coco le patina el coco entonces hay confusión entre el pueblo de Dios pero es que el doctor José Gregorio no fue un hombre de Dios sí pero que enseña la iglesia y que enseña la Biblia que los santos pueden rogar por nosotros pero que no existe o no debemos nosotros consultar a los espíritus es decir que vino el espíritu de José Gregorio Hernández y operó a Julano de Tales satánico diabólico que usted le pidió al doctor José Gregorio Hernández que rogara por su hijo que estaba enfermo que rogara a Dios para que se curara y sucedió el milagro eso sí es lo que enseña la iglesia y la Biblia pero no confunda una cosa con la otra hoy los espiritistas están engañando a la gente grandemente con esas operaciones invisibles que viene el diablo en persona y dice que es el doctor José Gregorio Hernández eso dice la Biblia no es correcto y esto de invocar ¿cómo es otra vez? ni quien ni quien consulte a los muertos ni quien consulte a los muertos y en esto también quienes trabajan con los muertos los paleros agarrando los cadáveres de los muertos buscando huesos de muertos los cementerios hay que tener cuidado ahora tantos paleros se roban eso para hacer sus trabajos eso no es correcto eso no está bien y luego pues hay otro otro más si usted tiene Biblia uno que tenga Biblia Católica porque eso no está en la Biblia evangélica sabiduría uno dieciséis si alguno lo tiene pero pase para acá para mostrarle algo más todavía de lo que hay por ejemplo en México pero que se está extendiendo en otra parte el culto a la muerte y por eso ustedes verán las calaveras que incluso en muchas iglesias hay sacerdotes que permiten las calaveras el día de Halloween o el día en que celebran la muerte eso no es correcto eso no es correcto y si no tenemos las cosas claras y la doctrina de la iglesia clara a ver uno que tenga la Biblia Católica venga para acá traiga para acá sabiduría capítulo 1 versículo 16 va a mostrar que esto que esté relacionado con los muertos con la muerte esto sabiduría venga para acá traiga para acá para acá venga usted usted mismo escuche 1 16 nos consideramos unos degenerados creerían marcharse 1 16 1 16 14 los impíos los impíos los malvados sin embargo llamaban a la muerte con gestos y palabras llamaban llamaban a la muerte con gestos y con palabras que gestos díganme si un tatuaje de una calavera no es un gesto a favor de la muerte haciendo mi amigo la muerte díganme si una calavera aunque sea en el altar el día del halloween no es querer ser amigo de la muerte con gestos y con palabras los impíos pero hay impíos dentro de la iglesia también claro que sí sigue ven en ella a una amiga que ven en la muerte otra vez lupita que ven en la muerte ven en ella a una amiga ven en ella a una amiga saben como la llaman en México la santa muerte porque usted no le ha llamado la atención que la mayoría un 80% de los tatuajes son calaveras dragones diablos porque son muy creyentes porque son muy cristianos no se han fijado que el halloween va relacionado con calaveras con muerte con el diablo no se dan cuenta ojos tienen para ver pero no son capaces de ver o le da pena llamar al pan pan y al vino vino o le da pena reconocerse como cristiano ni lo hago ni permito que mis hijos lo hagan si quieren sáquenmelo de la escuela si quieren hagan lo que sea ponganle 0-1 pero yo no adoro a satanás por ningún motivo para mí el único dios y señor es el dios del cielo no hay más donde están los pantalones de los cristianos que para que su hijo no le pongan 0-1 no lo saquen de la escuela le enseñan a adorar al diablo que pena que vergüenza dice eso que se avergüenza de mí delante de los hombres yo me avergonzaré de él delante de mi padre quien me reconozca delante de los hombres yo lo reconoceré delante de mi padre que está en los cielos a ver otra vez como es ven en ella a una amiga en la muerte una amiga y se han prendado de ella se han prendado de ella todo tiene que ver con la cultura de la muerte han hecho con ella un pacto han hecho con ella un pacto el día del Halloween un pacto con la muerte un pacto con el diablo un pacto con el poder de las tinieblas han hecho un pacto y se hacen merecedores de caer en sus manos y por haber hecho un pacto el día en que se muera el diablo se lo lleva con tu ropa al infierno eso es lo que lo estoy traduciendo al castellano ahí que sigue el dos que dice el dos partiendo de falso razonamiento sacan estas conclusiones nuestras vidas se acortan bueno dejémoslo allí solamente estoy mostrando lo que la Biblia dice gracias no podemos o sea donde iba donde iba deuteronomio 18 ya vamos como en el 12 porque es abominación para con Dios un poquito más atrás el ni encantador ni 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 encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque porque es abominación atención atención con la lupa porque porque es abominación para con Dios pueblo cristiano porque porque es abominación para con Dios pueblo creyente oigan porque porque es abominación para con Dios y entonces como se explica que hayan católicos que vayan a los brujos que hayan católicos que vayan a los babalados o a los santeros y que mucha gente en la política o en el gobierno y en los militares se llamen católicos y digan públicamente que son católicos pero que al mismo tiempo son babalados santeros o brujos que adoran a María León San Negro Felipe o a que y por las tres potencias satánicas diabólicas que alguien me lo explique y podrían decir ustedes padre y a usted no le parece que usted está como exagerando eso tampoco hay que ser tan extremista no será que 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 bueno que uno tiene que estar así como en el medio un poquito si un poquito no que dice la sagrada escritura al respecto mire lo que dice el capítulo 5 versículo vamos al 10 después pasamos al 6 vamos al Efesios 5 10 y 11 y luego pasamos al 6 para aclarar de qué se trata Efesios capítulo 5 versículo venga un poquito más para acá que dice el 10 comprobando el 11 primero 11 y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas escuchen lo que dice la biblia otra vez y no participéis ustedes y yo no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas en las obras de las tinieblas pregunto que es halloween una obra de las tinieblas donde se rinde culto a satanás se matan asesinan niños en el vientre de su madre para ofrecer el sacrificio unos se bañan con la sangre de esos niños y otros toman la sangre de esos niños es el día de satanás y todos los que le siguen lo celebran por lo alto podemos usted yo participar según la biblia de las obras de las tinieblas repítanlo y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas no podemos participar en eso para eso tenemos al otro día no es un mes de distancia es un día tenemos el día de los santos otra vez y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas reprenderlas si no más bien reprenderlas que es lo que estoy haciendo yo hoy aquí reprendiendo a los cristianos que van al halloween reprendiendo a los católicos que dicen ser católicos y van a los brujos reprendiendo a aquellos que dicen ser católicos y son babalados o santeros que fuman el tabaco que leen las cartas que van que son espiritistas o van los espiritistas reprenderlas dice la biblia dice la biblia hay que reprenderlos reprenderlos y por qué usted a lo mejor no está de acuerdo que yo lo reprenda porque usted le gusta participar de las obras de las tinieblas y no reprenderlas y sigue diciendo hay que reprenderlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto porque es vergonzoso hablar de los sacrificios que hacen a oscuras a oculto a escondidas de niños inocentes y madres embarazadas es vergonzoso hablar de que los políticos y los militares en venezuela para tener poder han sacrificado niños y han bañado y han bebido de esa sangre cuánto lo han hecho y nadie dice nada hay que dice la biblia no participar de eso hay que reprenderlos y además deben saber que eso es vergonzoso saber lo que hacen a escondidas en secreto es vergonzoso y si es vergonzoso porque los católicos no se avergüenzan de eso y porque ya están dispuestos a lo mejor muchos de los que están aquí ya le compraron el vestido de brujita a la niña o de brujito o sea sacerdote de satanás a su hijo o no en el nombre de cristo jesús a quien sirvo como sacerdote te exhorto a meterle candela a eso y si no lo hace está participando en las obras ocultas de las tinieblas del diablo si no está escrito no me crean pero si está escrito es una lámpara para nuestro paso es una luz en nuestro sendero y para que podamos iluminar el entendimiento y poder tener claro que es lo que creemos que no debemos tener cuidado queridos hermanos si lo leemos ahora desde el versículo 6 estamos en el capítulo 5 de Efesios ahora desde el versículo 6 hasta ahorita que lo leo completo pero despacio nadie os engañe vean, vean, vean esto atención nadie os engañe advertencia otra vez nadie os engañe lo van a querer engañar es que ese brujo no trabaja con magia negra trabaja con magia blanca es que mire ese ese que se viste de blanco mire ese antico a ellos le dicen los santos son santeros y utilizan la palabra santero para hacerle creer que son buenos otra vez nadie os engañe nadie los engañe lo van a querer engañar si se quieren engañar recuerden soldado avisado no muere en guerra y si muere porque lo matan sigue nadie os engañe con palabras vanas porque por esas cosas viene la ira de dios no han visto la ira de dios en venezuela no han visto la desgracia que ha sucedido en venezuela quien tiene los ojos tapados para no ver que venezuela le cayó la desgracia quien no tiene los ojos abiertos para ver que la moneda venezolana se fue para el suelo una dos y tres veces y somos cada día más pobres no lo ven porque eso produce la ira de dios siete millones de venezolanos que han tenido que huir del país y yo en mi pueblo tengo que recibirlos cuando van pasando dos mil personas diarias recibíamos nosotros cuando comenzó a huir del pueblo a huir de venezuela dos mil personas diarias en la calle teníamos que darle comida y recibirlos no lo ven ustedes mismos esto trae la ira de dios venezuela es la prueba más grande para la prueba un botón y venezuela es la mayor prueba un país tan rico como venezuela y viviendo en tan grande miseria como se explica esto trae la ira de dios hasta que el pueblo de venezuela no pida perdón a dios por haberle dado campo a los santeros babalados brujos y creyendo que eso es bueno no se levantará hasta que venezuela no pida perdón por haber adorado a un hombre no se levantará y lo digo como sacerdote del dios altísimo como instrumento de dios que sabe lo que dice la sagrada escritura y que tengo que exponerla abiertamente y sigue diciendo repítelo de nuevo nadie os engañe con palabras vanas porque por esas cosas viene la ira de dios va a ser que más para acá empiezan por esas cosas viene la ira de dios porque por esas cosas viene la ira de dios porque por esas cosas por esas cosas espiritismo santerismo los babalados los brujos brujitas halloween y todas las tonterías viene la ira de dios sobre los hijos de desobediencia y pasamos y pasamos a ser hijos de desobediencia no seas pues partícipes con ellos no sean partícipes con ellos no es palabra de dios si no está en la biblia no me creas si no está en la biblia digan lo que quieran pero si está en la biblia si quieren mientenme la madre agarrenme a piedra hagan lo que quieran pero está en la biblia y que la biblia la revelación plena de dios lo que dios quiere y no quiere del ser humano es la lámpara que ilumina nuestro paso la luz en el sendero no lo ven no lo creen san paulo a los corintios segunda de corintios capítulo 6 versículo 14 san paulo a los corintios segunda carta a los corintios capítulo 6 versículo 14 de segunda de corintios no 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 se unen en yugo desigual con los incrédulos no se unen no se unen con los incrédulos porque será algo desigual usted creyente y un ateo un no creyente no pueden compaginar no se unen porque 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 que compañerismo tiene la justicia con la injusticia como puede estar unido la justicia con la injusticia sigue y que comunión la luz con las tinieblas puede unirse puede haber comunión la luz con las tinieblas puede decir me he visto de brujo de brujita de muerte de diablo de diabla pero soy luz pero creo en cristo pero soy siervo del señor no se caiga mentira al pan pan y al vino vino no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas no puede existir y que concordia cristo con belial y que que concordia a ver dígame cómo puede compaginar usted a cristo con el diablo cómo lo va a unir cómo a ver dígame voy a misa pero voy al brujo cómo se une eso cómo se come eso soy santero pero voy a misa o voy a misa y sigo siendo babalado o me fumo el tabaco o voy para que me lean las cartas cómo me explica eso puede existir puede existir la unión de cristo con el diablo no úsenla sí o qué parte del creyente con el incrédulo o qué podemos nosotros compartir con el incrédulo estamos celebrando el día de satanás a los creyentes vamos a celebrarlo se puede celebrar el día de satanás no lo puede celebrar los evangélicos porque la misma es la otra cara de la misma moneda ellos y lo pueden celebrar pero nosotros los cristianos no nosotros creemos en cristo y celebramos el día de los santos pero no celebramos el día del diablo qué pasa sigue y qué acuerdo hay entre el templo de dios y los dioses falsos y los ídolos y qué acuerdo hay entre el templo de dios y los dioses falsos los ídolos eso no puede existir no puede existir pero ojo a pesar de que yo les explique todo eso a lo mejor puede haber alguna persona que diga no, no, pero eso no es tan malo que no es tan malo vamos a ver qué dice la biblia en apocalipsis capítulo 21 versículo 8 21, 8 de apocalipsis y 22, 14 de apocalipsis 21, 8 de apocalipsis 21, 8 de apocalipsis para que no le voten los hijos de la escuela para que no le pongan 0 1 voy a celebrar el día de Halloween el día del diablo los cobardes lo que le da pena decirle a la vecina no voy a ir al brujo porque yo soy católica no me va a llevar a leer las cartas porque yo soy católica o porque soy católico los cobardes que no tienen los pantalones en el puesto para decir no los cobardes e incrédulos e incrédulos los abominables y homicidas los abominables se acuerda que la abominación para Dios la brujería la hechicería la adivinación los abominables los fornicarios y hechiceros los fornicarios y los hechiceros los que trabajan con el diablo en todos los campos de la brujería escuchen, escuchen cuál será su final los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre dice Dios no quiere hacer caso sepa cuál es su final arderá en la quinta baila del infierno dijo uno pues cuál es el problema pues me voy para el infierno y le dijo el maestro prendió una vela y le dijo le doy cinco mil dólares si mete un dedo un minuto en la llama de la vela claro que sí le doy diez mil dólares si mete su mano una hora no 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 se pierde los diez mil dólares porque no lo hace no puedo y no dice que se quiere ir para el infierno donde no sería un dedo un minuto una mano una hora sino en el fuego eterno del infierno toda su alma así lo figura cristo te parece sencillo y fácil apocalipsis veintidós catorce bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida por un lado dios dice bienaventurados los que buscan el árbol de la vida limpian su ropa que significa limpia su ropa que a lo mejor por algún motivo de la vida usted fue un brujo que a lo mejor por ignorancia o lo que sea usted se mandó a fumar el tabaco a leer las cartas o a leer la mano a lo mejor que te queda hacer hoy que escucha la palabra de dios vamos a limpiar su alma para poder entrar y comer del árbol de la vida sigue y para entrar por las puertas en la ciudad y para entrar al cielo respiren profundo a los que no quieren cambiar a los que escuchan la palabra de dios y todavía sacan excusa más los perros más los perros y no se refiere a las mascotas se refiere a aquellos que no le hacen caso a dios que escuchan la palabra de dios y le entra por aquí y le sale por aquí aquello que dice ese cura me cae gordo aquello que dicen se la fumó verde aquello que dice la biblia pasó de moda hay que no hay que ser tan extremista como lo dicen como lo llama la biblia otra vez mas los perros estarán fuera estarán fuera del árbol de la vida de la ciudad santa de la de jerusalén y los hechiceros y los que creen en los brujos y los que están con hechicería con todas las cosas de superstición que se mandan a poner un lacito rojo o negro contras y con los santeros una cuantos cuantas manijitas de verde con no se que no se que mas para estar este protegido estar hay como es la palabra que llaman cruzado o no se que cuidado no otra vez mas los perros estarán fuera y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira yo jesús aquí dice entonces la biblia que eso no esperen entrar al cielo y yo como sacerdote del dios altísimo conocedor de las sagradas escrituras con capítulos y versículos para que el que quiera oir oiga y el que quiera ver vea hoy de corazón he venido de tan lejos a exponérselo a ustedes en bandeja de oro para que puedan recibir la salvación que tanto deseamos pero puede ser que todavía alguno este medio confundido y que puede ser que alguno todavía no entienda entonces que dice segunda de corintio capítulo 4 versículo 1 en adelante porque puede existir que alguno todavía no entienda puede existir que alguno todavía le quede cosa y diga porque es que esto es difícil de entender segunda de corintio capítulo 4 versículo 1 en adelante que dice aquí van a ver que para algunos todavía el evangelio está oculto por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido Dios me ha dado un ministerio por su misericordia me ha nombrado misionero de la misericordia a través del papa teniendo ese ministerio que he recibido no desmayamos no desmayo en predicarle la palabra de Dios y dársela a conocer no desmayamos antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso renunciamos a lo oculto y vergonzoso a las cosas de las tinieblas que deberían que debería darnos vergüenza que le digan que usted es una bruja o usted es un brujo debería darle vergüenza que usted celebró el día de satanás debería darle vergüenza no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios no podemos andar con astucia tampoco podemos adulterar la palabra de Dios lo escrito escrito está y que significa adulterarla que yo diga bueno ahí no dice eso lo que pasa es que el cura es muy extremista lo que pasa es que el cura no se que le pasó no, no la adulteré es que Dios quiso decir tal cosa ahí no, ahí no nos importa que quiso decir nos importa que dice que es lo que Dios dice ahí está escrito, ahí está claro no se necesita manipular la palabra sigue sino por la manifestación de la verdad que tenemos que hacer manifestarla ese es el trabajo mío que el mundo entero conozca la verdad pero a pesar de que como sacerdote del Dios Altísimo con fundamento bíblico con la palabra de Dios que nos revela los secretos del reino le he expuesto hoy con toda claridad la verdad de Dios sobre estos temas puede ser que haya alguno que se haga loco o no quiera entender preste atención recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios pero si nuestro evangelio está aún encubierto pero si el evangelio que les he predicado todavía no lo ve con claridad todavía está encubierto todavía le quedan dudas todavía no lo ve claro entre los que se pierden está encubierto ah bárbaro que? entre los que se pierden está encubierto ah bárbaro que? entre los que se pierden está encubierto va por mal camino si usted no lo logra ver con claridad el evangelio y no lo logra creer va por mal camino entre los que se pierden y porque va por mal camino y porque no lo entiende respiren profundo porque en los cuales el dios de este siglo en los cuales el dios de este siglo el diablo cegó el entendimiento cegó el entendimiento que le hizo el diablo cegó el entendimiento la biblia dice que si a pesar de hablarle con capítulos de versículos de expresarle con tanta claridad pero todavía no lo quieren entender el evangelio el dios de este mundo el diablo le cegó no los ojos del cuerpo porque me están viendo verdad que si? que color son los los pantalones negros no le cegó los ojos le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo para que no resplandezca el evangelio de la gloria de cristo ah por eso sataná merece el infierno por sinvergüenza como se le ocurre que le vaya a a cegar el entendimiento a tantos cristianos en el mundo entero que hoy están viendo esta enseñanza porque la vamos a pasar por internet y que todavía celebren Halloween es porque están tapados pero del entendimiento es porque están ciegos pero del entendimiento que todavía vayan a los brujos o a los espiritistas o que todavía alaben a los santeros a los babalados que todavía le pongan contra a sus hijos es porque están cegados del entendimiento que todavía tengan en la casa una mata de sábila o una herradura de burro es porque están ciegos totalmente o no el dios de este mundo le cegó el entendimiento y voy a terminar para ir a un receso porque tengo que ir al baño yo sí primera de corintios capítulo 10 versículo 20 primera de corintios capítulo 10 versículo 20 dios nos habla claro y que dice el señor hoy que no dice el señor nos viene a decir queridos hermanos que debemos tener cuidado que no podemos servir a dos señores al diablo y a dios no podemos o con dios o con el diablo y tenemos que decidirlo que los brujos que los santeros que los babalados ofrecen sacrificio a satanás con sangre de gatos de pollos de niños ofrecidos a satanás si no está en la biblia no me crean escuchen antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los no corran antes digo que lo que los gentiles sacrifican que lo que los gentiles sacrifican un pollo un gato incluso vidas humanas a los demonios los sacrifican lo quieren ver más claro todavía siguen ciegos otra vez con la lupa grande por eso me traje la lupa grande antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican a los demonios los sacrifican y no a dios quítense de la cabeza que esos sacrificios son para dios no se engañen porque se engañan porque el diablo les tapa el entendimiento esos sacrificios que han hecho los militares de venezuela y los políticos de venezuela con pollos con gatos y con sangre de niños que lo escuchen los políticos y que lo escuchen los militares esos sacrificios han sido ofrecidos al diablo y no a dios padre usted es cura y no debería meterse en política no me estoy metiendo en política le estoy diciendo a los políticos que esos sacrificios que hacen con los avalados y los santeros son sacrificios ofrecidos a los demonios y no a dios eso no es meterse en política eso es ser sacerdote del dios altísimo y proclamar la palabra de dios a los cuatro vientos para que el que quiera creer crea y se salve como dice jesús en marco 16 15 marco 16 15 marco 16 15 vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura ahí están metido los políticos ahí están metido los militares eso no me está prohibido como sacerdote y el que crea se salvará y el que resista a creer será condenado he dicho caso cerrado a bárbaro yo les pido les ruego y les suplico que tengan caridad conmigo o sea no me agarren a piedra no me maldigan no me manden al infierno no me insulten sin antes comprobar que está en la biblia que no son palabras mías de yo que eso no lo escribí yo que yo les aseguro que yo no había nacido cuando esto se escribió yo nací en el 2000 saquen cuentas porque me maldicen es una culpa mía yo solamente hago caso como sacerdote del dios altísimo de proclamar el evangelio a toda criatura esa es mi misión y si por esta misión ustedes me odian me perdonan pero antes tengo que elegir los aplausos de dios a las pedradas de los hombres si yo recibo los aplausos de dios tengo que recibir pedradas de los hombres y si recibo los aplausos de los hombres tengo que recibir pedradas de dios a quien tengo que servir a dios o a los hombres juzguen ustedes mismos decían los apóstoles no puedo servir a los hombres me quito el sombrero ante ellos pero no puedo servir a los hombres y tengo que llamar al pan pan y al vino vino y tengo que exponerle a mi pueblo el evangelio porque el pueblo perece por ignorancia y yo no puedo permitir que el pueblo siga en las tinieblas del error de la mentira y del engaño si no quieren creer eso ya es problema de ustedes pero yo cumplí con mi deber el el campesino sale a sembrar la semilla y tira la semilla y una cae a lo largo del camino otra entre espinos pero una poquitica semilla cae en tierra buena y con esa esperanza de lo que dijo cristo que aunque sea un poquito cae en tierra buena por eso estoy aquí porque creo que ustedes son tierra buena versículo 18 otra vez estamos en 18 20 antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a dios y no a dios bárbaro y no a dios y no a dios que los peces y no a dios que los demonios que ustedes estén celebrando es que no saben que esos sacrificios van dirigido a los demonios y es que no saben que dios prohíbe y dice no quiero que los católicos que los verdaderos y auténticos cristianos celebren el día de satanás eso lo hacen los evangélicos porque nacieron el día del diablo pero nosotros no ellos están prestos para celebrar los protestantes tienen que celebrar el 31 de octubre obligatoriamente porque es el día de los protestantes ese día fue que nacieron los protestantes ese día yo estoy preparado para cantar el cumpleaños pero no el cumpleaños feliz voy a ver si me invento otro cumpleaños porque que feliz va a ser celebrar el día de satanás y que feliz los protestantes que quedado por el diablo han dividido y han sembrado mentiras en medio del mundo repítelo seguido 20 y seguido antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no quiero que el día del halloween ustedes se hagan partícipes de los demonios no quiero que ustedes vayan a la misa y vayan a los brujos no quiero que ustedes vayan a los espiritistas y vayan a los brujos que ustedes vayan a los santeros y vayan a la iglesia no puede ser que lean el horóscopo crean el horóscopo y vayan a la misa que fumen el tabaco o que se deben fumar el tabaco las cartas y vayan a la iglesia y se crean que no pasa nada no puede ser sigue escuchen lo que viene atención no podéis beber la copa del señor la eucaristía la copa del señor y la copa de los demonios eso no se puede hacer o una cosa salgan del clóset brujas de fuera de la iglesia y brujas de dentro de la iglesia brujos de fuera de la iglesia brujos de dentro de la iglesia salgan del clóset que el mundo entero sepa que ustedes son brujos de ella de vender con tontería escondida para revestir para que como es para disfrazarse de lo que usted quisiera hacer servidor de satanás pero que no le ha podido porque su papá no le ha dejado y ese día se libera libérase por completo decídese o contra mí listo decisión tomada salgan del clóset no pueden servir la copa no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios sigue no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios no deberían ir a la mesa o si van a la mesa tienen que convertirse si deberían ir a la mesa pero a convertirse a creer y a comulgar recibir la mesa del señor pero no salir a ir a los brujos repito sigue no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios o provocaremos o provocaremos celos celos al señor somos más fuertes que él estamos provocando los celos del señor acaso somos más fuerte que él sabe que sigue escuche lo que sigue todo me es lícito todo me es lícito todo me es lícito está permitido incluso ya hay supuestos templos para adorar al diablo donde se ofrecen cultos satanás públicamente la secta satánica en eeuu y en colombia públicamente y hay libertad de culto satanás y se puede hablar de satanás pero no de dios y si le puede dar culto a satanás y puede proclamarse eso pero no puede hablarse de dios a bárbaro bueno ya eso sí ya está otra vez todo me es lícito todo me es lícito si quiere hágalo quien le va a decir que no le van a meter un tiro todo me es lícito pero escucha lo que viene pero no todo conviene pero no todo conviene hágalo pero un día le tendrá que entregar cuentas adiós finalizo queridos hermanos se aproxima el 31 de octubre día de satanás y cuando el padre satanás dio a luz a los evangélicos que nacieron exactamente el mismo día de satanás el padre de la mentira trajo al mundo a los hijos de la mentira a los protestantes a los padres y no parece en palabra muy fuerte lo que está diciendo a la prueba me remito porque digo que son hijos de la mentira porque enseñan mentira toda la doctrina protestante es mentira muestras varias una dice la cruz es maldita reto a cualquier protestante en el mundo que me demuestre que eso está en la biblia como todo por youtube póngame la cita donde diga la cruz es maldita y si no dice la biblia que la cruz es maldita porque los protestantes enseñan que la cruz es maldita y que está en la biblia porque son hijos de la mentira la cruz es señal de muerte lo dice la biblia dame el capítulo y el versículo y se acabó el problema eso es lo que enseñan los protestantes la cruz es maldita y es señal de muerte dame el capítulo y el versículo si no me dan el capítulo y el versículo a pesar de que conocen la biblia el derecho y al revés son unos mentirosos señor cura no me llame mentiroso pues no diga más mentiras y que nombre le pondremos matar y le pondremos mentiroso matar y le dirieron que el nombre le pondremos a un mentiroso mentira fresca o no quieren ver más mentiras la biblia dice en apocalipsis capítulo 17 aleluya gloria al señor que la iglesia católica es la gran prostituta la gran babilonia vayan y busquen a ver si eso lo dicen mentirosos mentirosos ahí dice la gran babilonia que no era una religión que no era una iglesia que era un imperio la gran babilonia la gran prostituta y en el versículo 18 del capítulo 17 dice en la gran ciudad y en el versículo 5 dice la que se embriagaba con la sangre de los santos y cuál es la iglesia que tiene santo la iglesia católica ahí no dice que la gran prostituta de la iglesia católica porque mienten porque son hijos del padre de la mentira y celebran nacieron el día del padre de la mentira el papá es el anticristo dame un capítulo dame un versículo tapenme la boca háganme quedar en ridículo delante de la gente porque no lo hacen y porque si no está en la biblia porque lo enseñan porque son mentirosos su doctrina está fundamentada en la mentira y toman la biblia no con capítulo y versículo como lo hago yo toman la biblia y dicen por eso está en la biblia porque sabe que ningún católico le va a decir muéstrame el capítulo y el versículo díganme si no son mentirosos cuando dicen la biblia dice que maría tuvo más hijos reto a cualquier protestante en el mundo que me dé el capítulo y el versículo eso no existe existe donde dice que Jesús tuvo más hermanos pero aclara quienes son los hermanos en primera de corintios 15 5 los hermanos llegaron Jesús se le apareció a los hermanos y eran más de 500 hermanos no me diga que era de María imposible muéstrame donde dice que María tuvo más hijos su doctrina es falsa mentiroso nacieron en el día del padre de la mentira y toda la doctrina la biblia dice que no hay que bautizar a los niños dame el capítulo y el versículo donde diga no hay que bautizar a los niños la biblia dice no hay que confesarse con un hombre pecador dame el capítulo y el versículo tapenme la boca demuestren que el mentiroso soy yo la biblia dice hay que confesar directamente con Dios dame el capítulo y el versículo la biblia dice hay que confesar en la pata de un palo dame el capítulo y el versículo porque no me lo dan porque toda la mentira toda la doctrina protestante está fundamentada en la mentira y según dice Juan 8 40 el diablo es padre de toda mentira del 40 en adelante y mata la verdad y para que ustedes vean lo mentirosos que son como llamo usted ramón hoy funda una iglesia la iglesia de cristo salvador la funda hoy y va y él se nombra pastor y que le dice la gente esta es la iglesia de cristo pero usted la acaba de fundar tonto pero yo digo que esta es la de cristo pero no le patina el coco le patina el coco le patina mentiroso esa no es la iglesia de cristo esta es la iglesia de don ramón mi respeto porque le hace la competencia a cristo nosotros somos los verdaderos cristianos y a ver dígame donde estaban ustedes hace mil años dígame donde estaban hace mil quinientos años en que parte estaban que hicieron como se llamaba su pastor y si ustedes eran los primeros cristianos porque no hicieron la biblia mentirosos y porque si la iglesia católica la gran prostituta la gran babilonia porque fue ella que hizo la biblia y porque ustedes no la votan y porque la cargan porque se la roban un saco de mentiras tras mentiras que cargan los protestantes en las costillas para regalársela a los católicos porque nacieron el día del padre de la mentira el 31 de octubre día de satanás y por eso la biblia dice que el mismo lugar a donde va a ir el diablo y los que trabajan con el diablo y brujotes a ese mismo lugar van a ir no lo digo yo que lo diga la biblia porque si no los protestantes me mientan la madre apocalipsis capítulo apocalipsis capítulo 20 versículo 10 que no van a ir a ese lugar a ver vamos a escucharlo y el diablo el diablo otra vez y el diablo ahí está el diablo junto con los brujos y la frujita y todo eso lo que le traban a él que los engañaba el padre de toda mentira que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre y allá va el diablo solito y allá va el diablo solito con quien más va donde estaban la bestia la bestia y atención y el falso profeta ah y serán a ti y el falso profeta y el falso profeta los que son profetas pero falsos los mentirosos que vienen de parte de dios que se autonombran cristianos evangélicos y que andan profetizando casa por casa dice irán al mismo lugar del diablo porque porque son dos caras de la misma los brujos y los evangélicos dos caras de la misma moneda los dos tienen el mismo señor a quien le sirven quien lo fundó casualidad que nacieron el día 31 de octubre no no es casualidad de todas maneras ahorita cuando vamos regresemos vamos a tratar más a profundidad estas cosas papá dios gracias porque nos ha permitido compartir tu palabra escucharla gracias porque hay lámpara para nuestros pasos que no seamos sordos a tu voz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén